Sí, muy lindo, sí, Juan Esteban es un niño muy hermoso, sí, sí, primer día en el Valle del Cauca en Holguín, 7 de mayo del 2015, sí, le ha dado una sed a ese muchacho, sí, tiene mucha sed, pero está muy lindo, mirele la pinta, sí, descalce, es que con pantaloneta, ¿Usted qué le dice a los de la Victoria, chino? Dígales algo, dígales algo.